Oye, de la calle somos, en la calle vamos a morir, porque a la calle pertenecemos, en mi barrio hay silencio, y desde madrugada los adictos buscando su cura y los tiradores haciendo la nada, el mensaje de fortuna, el mensaje de fortuño del día de hoy, la vez pasa, hice el mensaje del mensaje fortuño, un inodoro, y hoy vuelvo de nuevo a lo mismo, porque es que me dan deseo a lo mismo, y como en el video pasado me dijeron, no te limpiaste el culo, era, venga, venga, donquiao, hasta abajo, y para el zapato, eh, ay, fortuño, 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 eh. Mi loncherita de Kermit the Frog, porque hay que ser bien ingenuo y bien ignorante, y bien pendejo, para sentarse una hora, hora y media, dos horas, a ver las huelebicherías que dice este cabrón, que tiene más cabezas que una finca de bichos, puñetas, no sean tan pendejos, el cabrón de fortuño, lo que se merece es que le cojan la cabeza de la pinga, la pongan entre estos dos martillos y mira, se la exploten como un barrito, de nuevo vuelve a ver al país bien, vuelve a ver la economía bien, vuelve, el vuelve a no ver criminalidad, y vuelve con el supertubo, ya te sembrate este supertubo, ahora siémbrate el supertubo de Rivera Guerra, que te robó, es un cerdo, y se te vino en el culo porque todavía está en el senado riéndose de ti cabrón, tú no mandas en Puerto Rico ni en tu partido, tú eres un mamabicho más, y más mamabicho es el que vea tus mensajes y los crea, estás cabrón papá, estás bien cabrón como se lo maman a la gente, mira, como se lo maman a la gente, pa' buscar voto, pa' buscar voto, ahora estás en lo tuyo, en la aniquelaera, me dice que anda con dos potes de Blue Magic en un bolsillo y dos jeringuillas de pasta diamante, pa' aniquelarle la cabeza del bicho a los votantes y dejársela como una minga de jugar billar, brillosa, pues esa minga y este taco, métetelos por ese culo canto de cabrón, permita a Dios y caiga un aguacero de toletes y de rabizas de secadoras de dos y media pulgada y tú estés con las nolas mirando pa'l cielo, a ver si todas se te siembran en el boquetazo de ese culo que tienes ahí que es más grande que la boca de un dron de BFI, cabrón, llámame cabrón, que los featuring están baratos, cagate en tu madre mamabicho, no voten, por favor, no pierdan su tiempo, vámonos, Kermit.